El presidente de la República, Rodrigo Chávez, considera que la jueza Patricia Calderón debió inhibirse de la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo que dejó sin efecto la reducción de los aranceles a la importación del arroz. Según el mandatario, dijo que la funcionaria lo ofendió anteriormente y que sus decisiones fueron parcializadas. Patricia Calderón, la jueza del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, debió inhibirse antes de la resolución que dejó sin efecto la reducción de los aranceles a la importación del arroz. Así lo manifestó este miércoles el presidente de la República, Rodrigo Chávez, tras dar a conocer que la funcionaria no fue parcial a la hora de tomar la decisión que, según afirma, va a afectar a los consumidores. ¿Por qué no se inhabilitó a ella misma? Dijo, o se inhibió a ella misma. Yo no debo estudiar esto porque esa es mi opinión de Chávez, del presidente mentiroso, dice ella. Y mi familia y yo somos PAC y esta fue esta ruta del arroz, de bajarle el precio al consumidor, es algo que la gente PAC y el PAC y los millones del PAC nunca hubiéramos aceptado. Según el mandatario, hay ciertos funcionarios que no le gusta que mencionen su nombre y por eso se le pidió a la corte plena que lo calle, pero asegura que eso le resbala. Pero que sí le preocupa que la jueza no guarde la compostura ni recató en redes sociales para ofenderlo. No me criticó, me ofendió. Es diferente. Yo puedo no estar de acuerdo con usted, pero decir que usted es un mentiroso, un idiota, un esto y lo otro, son dos cosas diferentes que ya nos reflejan no solo la ideología de su familia completa, la cual ella tiene el derecho de tener. Y ellos tienen el derecho de tener y yo daría la vida para que lo tengan, de ser PAC. Ya es un tema ideológico, pero las ofensas son un tema personal. Al pedir una reacción a la Asociación Costarricense de la Judicatura sobre lo dicho por el presidente, no obtuvimos contestación, mientras que en la Corte Suprema de Justicia, al cierre de esta edición, no habían respondido a nuestra solicitud. Sin embargo, la Asociación Costarricense de Juezas sí se refirió al caso. Expresamos nuestra más profunda preocupación, porque lo acontecido es un señalamiento público a una jueza, sin presentar pruebas ni fundamento, con el único fin de deslegitimar la decisión, transmitiendo a la ciudadanía el falso mensaje de que los jueces y las juezas de este país toman sus decisiones movidas por influencias ajenas a la aplicación de la ley. Tan solo un día antes de las declaraciones del presidente Chávez, se dio a conocer que la Procuraduría General de la República interpuso un recurso de apelación contra la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo. Le informó Álvaro Valverde Loaiza, Noticias Telediario.